Confesiones de San Agustín, Libro undécimo, capítulo trigésimo. No se puede decir nunca dónde no hay tiempo, pero me estabilizaré y solidificaré en ti, en mi forma, en tu verdad, ni sufriré ya las cuestiones de los hombres, que por la enfermedad contraída en pena de su pecado, desean más de lo que son capaces y dicen, ¿Qué hacía Dios antes de hacer el cielo y la tierra? O también, ¿Por qué le vino el pensamiento de hacer algo, no habiendo hecho antes absolutamente nada? Dale, Señor, que piensen bien lo que dicen y descubran que no se dice nunca donde no hay tiempo. Luego, cuando se dice que nunca había obrado, ¿Qué otra cosa se dice sino que no había obrado en tiempo alguno? Vean, pues, que no puede haber ningún tiempo sin criatura y dejen de hablar semejante vaciedad. Extiéndanse también hacia aquellas cosas que están delante y entiendan que tú, Creador eterno de todos los tiempos, eres antes que todos los tiempos y que no hay tiempo alguno que te sea coeterno ni criatura alguna, aunque haya alguna que esté sobre el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!